Música 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 ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Una movilita! ¡Una movilita! ¡Esa vuelticita! ¡Solucha, solucha ya de esta rabia! ¡Uy, señorita, rafa! ¡Saludan, esa rabia! ¡Eso! ¡Toma! ¡Dale! ¡Abra, tiramos! 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 ¡Riva, arriba! ¡Eso! ¡Vamos arriba, 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 arriba! ¡Dale, dale! ¡Unito más, señorita más, señorita más! ¡Eso estampasadito! ¡Еso estampasito! ¡Eso estampasito! ¡Eso estampasito! ¡Cintura, cintura! ¡Cadrera, cadrera, cadrera! ¡Eso! ¡Esta estampasito! ¡Eso! ¡Sabe, sobe, sobe! ¡Sabe, sobe, sobe! ¡Sabe, sobe, sobe! ¡Sabe, sobe, sobe! ¡Sabe, 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 sobe! ¡Gracias! 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 Si tú me amas, si tú me quieres, ¿por qué no me besas? Si tú me amas, ¿por qué no me abrazas? Si tú me amas, si tú me amas, si tú me amas, si tú me amas. Si tú me amas, si tú me amas, si tú me amas. Si tú me amas, si tú me amas, si tú me amas.